Conforme se acercan las elecciones internas, los nuevos rostros han surgido, chocante para algunos, en cambio novedoso para otros. Pero lo cierto es que los partidos políticos buscarán personalidades de la farándula, estrellas del fútbol, artistas, líderes indígenas, periodistas e inclusive comediantes. En el pasado ya han habido ese tipo de situaciones. Llegó el diputado don Chela Tuclés, don Edwin Pavón, que fueron entrenadores de fútbol. En este momento tenemos a doña Ana Joselina Fortín, que fue una deportista. A don Wilmer Velázquez, que también fue un jugador de la Olimpia. Tenemos periodistas que han sido diputados. Tenemos también el caso de don Jaime Enrique Villegas. En fin, pues tenemos gente de la raza garífuna. Entonces eso se ha hecho en diferentes partidos políticos. Creo que en el Partido Nacional en este momento es quien está promulgando más esta situación con empresarios, con líderes obreros, con futbolistas o deportistas y periodistas. Y creo que puede resultarle a un partido político, porque son caras frescas. El pueblo le gusta ver ese tipo de candidatos en las planillas. A criterio de analistas políticos, este patrón responde a la pérdida de la credibilidad de los partidos, quienes buscarán apropiarse del carisma y la simpatía de estas personas para lograr mayor aceptación. Por el mismo deterioro de liderazgo en los partidos, lo cual es tapar un agujero y destapar otro. Poner una persona sin militancia genera malestar en los militantes ortodoxos, en los que han hecho trabajo político por décadas a veces, que se ven desplazados por personas que tienen una simpatía popular, pero que no tienen militancia política. Entonces lo que se gana trayendo figuras de alguna notoriedad, se pierde con los militantes o con los votos duros. Ya en Italia pusieron a una señora de diputada, solo porque tenía los pechos grandes, la famosa chicholina. Y en Brasil, un payaso que no sabía leer ni escribir, también llegó al Congreso. Por eso no nos extrañemos de lo que está pasando en Honduras, pero son apuestas muy fuertes. Porque, les repito, lo que se pudiera ganar, probablemente o posiblemente por la incorporación de figuras de la radio, de la televisión o del deporte, se va a perder con el voto militante, con el cuadro activo ortodoxo de los partidos. Uno de los casos más polémicos de la inclusión de personalidades carismáticas para levantar la imagen de instituciones políticas fue la de la exestrella mexicana del fútbol, Cuauhtémoc Blanco. El exfutbolista y actual presidente municipal de Cuernavaca habría recibido 7 millones de pesos a cambio de ser el candidato del Partido Socialdemócrata a esa alcaldía morelense. Según el contrato firmado por Blanco el 17 de enero del año 2015, cinco meses antes de las elecciones, él recibiría el dinero sin importar si ganaba o no la votación. Los 7 millones fueron aportados por empresarios de Cuernavaca y pagados en un lapso de 10 meses. Este pago se dio a pesar de que el tope de gastos de campaña para esa elección local fue de 4 millones de pesos. Para Habli Como Habla les informó Daniel Urraco.